Yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, y se quiste que besaba. Yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, y se quiste que besaba. Yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, y se quiste que besaba. Yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, y se quiste que besaba. Yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, y se quiste que besaba. Yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, y se quiste que besaba. Yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, yadá, cuando te tuve a pasar a tu ritmo de aquel lugar, Y el amor no te caes ¡Vamos!